Durango está ahorita ya prácticamente al 78% de la cobertura del medio superior, que es la media nacional es el 80%, entonces prácticamente estamos a la media y ahora con la nueva universidad tecnológica que es bilingüe, que es la primera en el estado bilingüe de 5 que hay en todo el país, pues vamos a poder estar ya al 80% y ahí también va a haber un gran apoyo por parte del presidente Peña Nieto para que podamos superar ese 80% y podamos avanzar, ojalá podamos, el objetivo es en estos dos años y medio de mi gobierno cubrir el 100% y en mucho nos va a ayudar este sistema de becas para la cobertura de la media superior. ¡Gracias!